Bueno, y el equipo de Telenoticias tiene un programa especial esta noche y está con nosotros Samira Mendoza. Samira, bienvenida a Puerto Rico Gana. Saludos y gracias a todos y por esta bienvenida. Gracias a ti. Tenemos un programa especial esta noche. Esta noche a las 10 y 30 ustedes tienen cita con nosotros en nueva temporada El Caribe en Alerta. Vamos a estar acaparando todas las zonas de Puerto Rico buscando lo que se espera que pase durante esta temporada. Sabemos que el año pasado fue una temporada hiperactiva y se espera que este año, aunque si la temporada sea activa, no se espera que supere la del año pasado. Sin embargo, siempre le exhortamos a la ciudadanía a que un solo sistema puede cambiarnos la vida. Nunca subestime ni tan siquiera una depresión tropical. Este año comenzamos la temporada antes. Eso es correcto. Por séptima ocasión consecutiva hemos empezado la temporada antes de tiempo. Por eso es que siempre tenemos que estar alertas, pendientes de esos boletines, a la autoridad en el tiempo y esta noche le vamos a estar recapitulando todo lo que se espera y también hablando de otros peligros, como por ejemplo lo que son las marejadas ciclónicas. En la zona sur de Puerto Rico estarán pasando una segunda temporada de huracanes a la intemperie, lamentablemente. Qué importante que veamos esta noche para estar preparados, que es lo más importante, estar preparados. Eso es correcto. Estar preparados y no subestimar ningún sistema nunca, porque realmente en ocasiones anteriores hemos visto como el año pasado tuvimos lo que es la tormenta tropical Isaías, la tormenta tropical Laura, a las cuales dejaron acumulaciones de lluvias significativas e inundaciones, deslizamientos y situaciones bien lamentables donde muchas personas perdieron el hogar. Así que no es necesario que llegue un huracán para tener todos estos peligros y por esa razón hay que prepararnos. Samira, esta noche a las 10 y 30. Esta noche a las 10 y 30 ustedes tienen cita con nosotros aquí en la Autoridad en el Tiempo. Perfecto. Gracias por estar con nosotros, Samira. Gracias a todos. Estamos aquí a la orden. Muy bien. Thank you. Oye, Samira, ¿y cuándo vienes a cantar para acá? Nada. Bye. Cuídense. Nos vemos, Samira. Bye. Y ahora, señoras y señores, ya yo estoy preparado. Nos vamos con el abecedario por 200 dólares. Óyeme, yo estoy preparado. Mire, yo tengo 200 dólares. A ver, ¿quién? ¿Quién hace el abecedario? Tiene mejores correctas entre Migdalia y Auria. Y la ganadora, yo le voy a dar 200 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University que te dice que siempre hay un momento en la vida que nos detenemos y preguntamos, ¿para qué estoy aquí? En Nuke University te lo contesta. Estás aquí, naciste para lograr grandes cosas. Así es. Por eso aprovecha tus talentos y matrículate hoy mismo para un diploma, grado asociado, bachillerato, maestría en áreas como enfermería, artes culinarias, belleza, salud, administración, entre otros. Matrículate en Nuke University, su división técnica IBC y división online. Oriéntate ya en nuke.edu. Perfecto, yo tengo el abecedario que a este le encanta a ustedes. En la calle me dicen, yo juego con toda mi familia, Alex, todo el mundo. Esto es un palo. Se llama el abecedario. Migdalia, pégase al micrófono. Buenas noches, ¿cómo está Migdalia? Buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno que está con nosotros. Migdalia, ¿usted viene de qué pueblo? De Fajardo, Puerto Rico. De Fajardo, Puerto Rico. Migdalia, yo tengo el abecedario. Yo le voy a pedir cosas con cada letra del abecedario, desde la A hasta la Z. Si usted se la sabe, me la contesta. Si no, me dice paso. Y la más que tenga correcta, se lleva 200 dólares, que son buenísimos, ¿verdad, Migdalia? Para que se lo lleve para Fajardo, para ir para allá, para la playa de Fajardo allá. Para las Croabas. Para las Croabas. Muy bien. Y después están las cabezas de... De San Juan. Las cabezas de San Juan, que aquella playa... Hermoso, hermoso. Hermoso. Fajardo es hermoso. Hermoso. Migdalia, juego del abecedario. Juegue con nosotros en su casa. Migdalia, un minuto 30. Pégase un poquito para escucharla mejor, Migdalia. Lo más pegadito que pueda el micrófono. Comenzamos. Juego del abecedario. Un minuto 30. Ya. Dígame un alimento con la letra A. Avena. Animal endémico de Puerto Rico con la B. Becerro. Dígame una película con la letra C. Una película con la C. Si no sabe, me dice paso. Paso. Ok. Piedra preciosa con la letra D. Diamante. Próxima. Campo de estudio con la letra E. Electricista. Próxima. Prenda de vestir con la F. Falda. Estado de la materia con la letra G. Gas. Dígame un vehículo aéreo con la H. Helicóptero. Estación del año con la I. Invierno. Día de la semana con la J. Jueves. Nombre de mujer con la K. Prócer puertorriqueño con la L. Luis Muñoz Marín. Dígame un género musical con la M. Merengue. Mes del año con la N. Noviembre. Estado de Estados Unidos con la O. Orlando. Dígame un país con la P. Pensilvania. Dígame una profesión con la Q. Químico. Dígame un idioma con la R. Ruso. Dígame una... Hasta ahí. Lo hizo muy bien mi Dalia. Pase a la esquinita porque ahora viene Aurea. Aurea. Venga pa' acá. Ella lo hizo muy bien pero... Dice Aurea que los 200 dólares son de ella. Aurea. Al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Y usted de qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. Oye Aurea. Yo tengo 200 dólares en el abecedario. Usted ya sabe cómo es esto. Yo le voy a preguntar. Si no se la sabe me dice Paso. ¿Ok? Jueguen con Aurea en su casa. Comenzamos con el abecedario. Un minuto 30. Ya. Dígame un continente con la letra A. América del Norte. Dígame un deporte con la letra B. Balonceto. Dígame un color con la letra C. Un paso. Dígame un mes del año con la letra T. Diciembre. Dígame un insecto con la letra E. Un paso. Instrumento musical con la letra F. Flauta. Dígame una capital con la letra G. Paso. Agua en estado sólido con la H. Pueblo de Puerto Rico con la I. Paso. Elemento de limpieza con la J. Jabón. Género musical con la K. Cumbia. Fenómeno atmosférico con la L. Paso. Cuerpo de agua con la M. Manantial. Personaje de una película con la N. Personaje. De una película con la N. Paso. Profesión con la O. Obrero. Parte de una flor con la P. Después de ir paso. Tiempo. Hasta ahí. Bueno, producción está contando cuál tiene más correctas. Y me dicen que pase mi Italia por acá mi Italia. Se llevaste 200 dólares. Gracias Aurea. Pero la ganadora en mi Italia. Te llevaste 200 dólares en mi Italia. Muchas felicidades, mi amor. Pa' bajarlo, pa' bajarlo. Eso. Felicidades, mi Italia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Nuke University. Te daré un abrazo. Mira, pero de acá te lo doy, mi amor. Muchas felicidades. Y ya yo estoy listo. Nos vamos con el carrito de compra. J.D. Con los número uno supermercado Selecto. Oye, Selecto y Clorox. La limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Clorox líquido. Tiene más de 100 años en el mercado. Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Es el favorito en tu casa porque elimina el 99.9 de bacterias y virus. Además, elimina el virus causante del COVID. Limpia, desinfecta y desodoriza. Clorox hecho en Puerto Rico. Carmen, bienvenida. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? Naranjito. De Naranjito. ¿Y con quién anda por ahí, Carmen? Con mi hijo y mi llena. Muy bien, perfecto. Oye, Carmen, yo tengo esa compra para que usted esté preparada para esta temporada de huracanes. Gracias a nuestra buena gente de Selectos y todos los productos Selectos. Y mira, los productos cloros que están por ahí. Coja el carrito, Carmen. Carmen, coja el carrito ahí. Aprende un poquito. ¿Cómo es? A yo tirarlo. A usted tirarlo. ¿Y lo puede presenciar? Me dice el producto que tira usted primero. Porque la tenemos presencial. Mire, Carmen, primero que todo, chequee el peso del carrito antes de tirar. Yo puesto no puedo. ¿Ah? Yo puesto no puedo. Anda. Carmen, ¿qué no puede? Ok. Pues déjame ver a quién traigo para acá. Mira. Moncho, voy acá, Moncho. Mira, ¿ustedes saben quién es Moncho Núñez? Ese es el caballote del hipódromo. Voy acá, Moncho. Él sabe de caballo, pero no sé si sabe tirar aquí, carrito. Moncho Núñez. Moncho, ya me invito, tenemos la carrera. Sí, estamos ready, estamos ready, preparando la voz. Muy bien. Oye, Moncho. Dime. Mañana hay carrera. Es mañana, no, el jueves. De jueves a domingo. De jueves a domingo, excelente. Moncho. Toma dos chances, ¿verdad? Para que sepa, te traje para acá, pero Carmen, si no lo he hecho es culpa de él. Yo te hice caso. Carmen, vámonos. Nos fuimos a la una, Moncho. Son dos. Son dos, Moncho. Uno, Moncho, a las dos. Y a las tres. Ay, ay, ay. Ahí está Moncho Núñez, Moncho Núñez. Y... No pudo ser. Gracias, Carmen, por haber participado. Voy a una pausa. Este Puerto Rico gana. Fue culpa de Moncho Núñez. Vengo allá con las neveritas para que se ríe un montón. Estamos en vivo. El Open Talent Show. ¿Quién pasará la próxima ronda? Y se van los mil, se van los mil pendientes. ¡Ya regresamos! Estamos en vivo.